Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa de Walter Rigoneto después de lo que ha sido el empate entre Banfield y los titulares damos inicio a la conferencia de prensa, Horacio Buenas tardes, bien, todo bien Después, hubo un momento muy duro en el partido cuando convierte Banfield y de pronto la expulsión de Galazza pero creo que ahí el equipo encontró una actitud que a veces hay que esperar en el entretiempo creo que se recuperó rápido, ¿no? Más allá de las circunstancias del empate, hubo algunas posibilidades y hay que aguantar con un hombre menos todo el partido, es complicado Bien, obviamente que en el fútbol argentino y fútbol mundial de jugar de 70 minutos con un hombre menos no es fácil, creo que este equipo demostró que lo pudo hacer tranquilamente de hecho creo que tuvimos 5 situaciones claras primer tiempo y el segundo tiempo y mostró rebeldía ante la adversidad y las circunstancias que se había plasmado ante la expulsión de Mati Galazza entonces, nada, creo que es sumamente positivo de cómo se había dado el partido obviamente que sigo sosteniendo que queríamos ganar pero de cómo se dio el partido creo que es meritorio lo que hizo el equipo y hasta lo podíamos haber ganado también Walter, por acá, Mati Susenio Mati, ¿cómo estás? Mati, ¿cómo estás? Bueno, destacaba a través del equipo que, bueno, se aguantó en tal momento o menos casi en todo el partido, al principio hizo una balanza ¿qué más destacaba de este equipo? y la otra pregunta es si, bueno, se rescata el empate sí, obviamente que, a ver, competimos en todo momento en ningún momento nos dimos por vencidos y de hecho creo que tuvimos también para ganarlo como te dije recién y el esfuerzo que hizo el equipo lo demostró que con un hombre menos no se notó entonces, nada, valorarlo y manifestar el orgullo por estos jugadores que lo demostraron, que están para competir en cualquier momento y obviamente que ante no poder ganar sumamos un punto importante de cara a lo que viene ya acomodaremos, tenemos semanas largas para trabajar y pensando en lo que es el instituto a ver, nosotros en ningún momento fuimos para atrás ante la expulsión en ningún momento al principio sí formamos un 4-4-1 pero enseguida ahí modificamos y formamos un 4-3-2 con Ramiro Rodríguez y Fede entre central lateral y los recorridos de Ale Martínez con Portillo hacia las bandas y que hicieron un esfuerzo enorme y estábamos bien, estábamos ordenados de hecho ellos ante la expulsión nuestra no tuvieron situaciones claras sí, a lo mejor llevándonos con la euforia o de tener un hombre más pero en ningún momento creo que lo sufrimos al último pero habíamos hecho un desgaste enorme y obviamente que costó y nada, situaciones que no competen a nosotros nosotros nos enfocamos en lo nuestro demasiado ya tenemos para hacernos hincapié en lo nuestro nada más nada, un amigo Martín que se quedó sin trabajo que va a dirigir el último partido y nada, una persona maravillosa Walter ¿cómo se sumó al grupo? ¿cuánto leyes? ¿qué significa eso para vos? teniendo en cuenta cuando va a ir con el banco y de pronto también ¿cómo planteas tener una semana un poco más normal? digamos para para los partidos que creo que es muy importante para el hincha para ustedes mismos por el rival y para tratar de volver a ganar que no se ha podido dar en estos últimos años bien, nada enseguida lo sumamos a Juan y está con nosotros que eso es importante vino también y estuvo en el banco y lo necesitamos porque es una persona maravillosa un jugador de gran jerarquía y ya se va a poner a puesta a punto y con respecto a lo que es el partido del día sábado importante para nosotros para la gente para todos así que nada lo dijiste tenemos una semana larga para trabajar que eso no hace hacemos hincapié en eso que lo necesitamos de tener estos tres partidos en una semana que no nos da tiempo a trabajar y a nosotros nos gusta esas semanas largas para llegar de la mejor manera Hola Walter Abuel soy Abuel, ¿cómo estás? para perder el tiempo yo quería preguntarte porque dentro de todo el pase se habló mucho de una posible transferencia de Gastón Navides hoy fue el que comenzó por el desempate que es para vos tener gol en el equipo Chaco creo que terminó un semestre importante es uno de los laterales mejor del fútbol argentino gracias a Dios lo tenemos nosotros seguramente va a tener posibilidad en algún momento porque hoy no hay laterales de la calidad de Gastón como lo tenemos a Alex Vigo también lo tenemos a Miguel Navarro y Blas que son los laterales tanto de izquierda como por derecha pero nada disfrutarlo hasta que podamos así que nada está con nosotros y seguramente se va a quedar ¿cómo se lleva la ansiedad como maneja la ansiedad del grupo y de la gente recordar lo que está haciendo hubo ganas en este partido y por otro lado el tema de la fuerza funcionar ya hemos agarrado que en los próximos días se pueda oficializar? Obviamente que a ver con respecto a lo que terminó el equipo este en el semestre pasado queda toda esa imagen todo de lo que habíamos hecho de este grupo de jugadores que hizo un semestre muy importante de estar a la altura o estar en competencias siempre arriba desde no solamente de los números sino también desde el juego entonces nos está costando la vuelta las reuniones de los torneos le está costando a todos los equipos no solamente a nosotros sino a River a Racing a Estudiante a San Lorenzo Independiente porque quedó la vara alta del semestre pasado y obviamente queremos volver a ser el equipo que nosotros éramos hoy creo que volvimos por lo menos a tener situaciones de gol a generar desde el juego más allá de un hombre menos pero este equipo está para competir y que no nos den por muertos que eso es lo más importante entonces día a día intentaremos buscar la mejor versión de ponernos a todos bien los que llegaron Seba Palacio Franco Moyano seguramente se van a sumar compañeros y que la puesta a punto no es fácil tan rápido en el fútbol argentino entonces las adaptaciones desde lo físico desde lo futbolístico muchas veces lleva un tiempo mucho más más grande o más amplio de lo que uno cree como o la gente para tirarlo en cancha Acabas de decir algo antes en cuanto a la puesta a punto a veces en haber estado tan lejos en una pretemporada ¿puede haber influenciado un poco incluido en todo este proceso que estás mencionando? Sí a ver siempre uno piensa todos los pros y los contras de una pretemporada afuera nada nosotros sabemos que fue buena de enfrentar esos equipos pero el cambio de horario difícil pero nada ya creo que estamos volviendo a lo que nosotros éramos y eso es muy importante y este grupo lo sabe ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienes una consulta? ¿Te vas conforme con la situación de este equipo? ¿De igual que un asunto de partido de un jugador menor? Sí obviamente porque en ningún momento dejamos de competir y con un hombre de menos entonces demostró rebeldía ganas de ganarlo al partido y con un hombre de menos que no es poca cosa en el fútbol argentino o en cualquier competencia mundial entonces nada súper valorable de lo que hizo este equipo ante Banfield que no es que no es bueno Gracias.